Primero que nada, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión tengo un excelente invitado, así que si gustas presentarte. Muy buenos a todos. Sé que sin la gorra y sin el pelo recogido no se me nota, pero soy el crítico de Acero, Andrés para los amigos, o Acero si prefieren llamarlo, y soy el invitado del día de hoy. Principalmente, ¿cómo te has sentido al momento de que ya llevas bastante tiempo recorrido creando videos? ¿Cómo has sentido esa evolución en ti? Me he sentido bastante, no diría tan orgánica como me hubiese gustado, porque ha sido más bien saltos de tiburón que he hecho en diferentes ocasiones. Pero sí he sentido que ha sido un cambio adecuado, porque si tú, no el primero, pero sí el segundo video que he hecho en mi canal, por ahí en el 2016, está ahí disponible. Y si lo comparas con lo que hago hoy día, no hay punto de comparación. Entonces sí ha sido un cambio y un viaje enorme. Sí, muchísimas felicidades por los 10.000 suscriptores. Gracias. Como, por ejemplo, hablando de ese cambio enorme, ¿qué experiencias buenas te has llevado al momento de ser creador de contenido? La verdad que me he llevado varias. Muchísimas, muchísimas. Me he llevado más cosas buenas que cosas malas siendo creador de contenido. La oportunidad de compartir mis opiniones con diferentes personas, el conectar con gente a través de mis gustos y mis disgustos, debatir sobre todo, no tanto si algo está bien o algo está mal, aunque casos hay, casos hay, sino también por qué me gusta algo, por qué no. Hay clásicos de, esto yo sé que es bueno, yo veo la calidad, yo veo todo ahí, no soy ciego, pero no me gusta. Y luego están los casos de porquerías o cosas que, francamente, tú lo presentas en cualquier, no sé, en cualquier, a cualquier productora de, este es mi corto, este es mi piloto, o lo presento al Festival de Sitges y te escupen peor que el escupieron a Wismichu y aún así lo disfruto. Entonces, tengo que explicar por qué. Y eso me ha encantado porque es algo que no he podido realizar en el mundo real. Lo puedo realizar acá en línea y he encontrado, pues, un nicho que me agrada. Sí, hay muchas ocasiones donde realmente conectamos a veces más con las personas a través de una pantalla que con los de nuestro círculo cercano o social. Hay veces que uno, por ejemplo, quiere hablar de una película y no tiene nadie con quien poder conversar de ella porque los gustos son diferentes. ¿Tú has tenido ese, por ejemplo, resultado en tu vida social? Sí. De hecho, esa razón va bastante ligada al origen del canal. Yo, este, no tenía con quién hablar de cine. No es por dármelos de especial y único y diferente porque sabes que eso es una estupidez. Todos, este, todos tenemos nuestras diferencias, pero al final del día, a niveles básicos somos bastante parecidos. Sin embargo, no, no disfrutaba del todo cosas que la mayoría sí disfrutaba. Y eso implicó que acabara por redirigir esas ganas de hablar con otros sobre esos temas hacia Internet. Tenía dos opciones, escribir publicaciones que no las iba a leer ni Dios en Facebook o intentar hacer algo en YouTube. Algo más de la manera audiovisual. Sí, realmente la mayoría de ocasiones, por ejemplo, haciendo un análisis, crítica, reseña, uno va también compartiendo su opinión. Por ejemplo, en mi caso hay una película todavía, que es la de los Monty Python, que se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Cuadrada. Sí, justamente esa película. En mi círculo cercano no había nadie que la conociera y Dios sabe quién es, qué es esa película. Y en Internet fui encontrando personas a las cuales también les gusta esa misma película o igual algunas otras películas de género que mucha gente no había llegado a ver. En Internet ves que hay un pequeño grupo para todas las personas. Todos los gustos se van encontrando, cada persona va teniendo su lugar especial. ¿Tú tienes alguna manera, por ejemplo, de escribir tus videos? ¿Haces guión? ¿Prefieres improvisar? ¿O de qué manera lo trabajas? Yo siempre he escrito guiones. Desde el momento en el que empecé el primer video, el primero, el primero, yo escribí un guión. El primer video que escribí fue un video sobre Batman contra Superman. Yo lo vi y vi la película en 2016. Y sí, yo la vi y dije, sí, esto está mal. Esto está mal. Pero, como para que lo compares con Gatú o Ghost Rider, dije, no, vamos a bajarle la última de los cuatro fantásticos. No, vamos a bajar las revoluciones. Vamos a mirarla con algo de piedad. Y vamos a ver que hay errores que también otras películas han cometido y no se las has danizado tanto por ello. Pero sí, yo sabía que era malo. Entonces, yo tenía que organizar ese video. Yo tenía que organizar. Había visto a diferentes creadores de contenido que siempre me decían lo mismo. Si tú vas a empezar un video, tú te lo tienes que tomar, si vas a hablar todavía de cine o de series o lo que sea, tú te lo tienes que tomar como si estuvieras haciendo un video, un corto, una película. ¿Cómo empiezas? Con el guión. Luego, ¿qué haces? Luego consigues la producción. Luego lo produces. Luego pasas a la postproducción, que es ya la edición, el montaje, todo eso. Entonces, tú tienes que empezar con un guión. Porque si empiezas a hablar de la idea, exacto, hacer una lluvia de ideas en plena grabación, igual y te puede salir algo interesante. Pero si recién empiezas, no. Y eso lo comprobé en carne propia, porque me puse a grabar como si fuese Hola, Soy Germán, en ese estilo, hablando de la película. Y francamente no pegó, porque se me iban las ideas, repetía cosas, se me iba la batería y dije, no, esto lo tengo que hacer de otra forma. Y empezamos con el guión. Y eso es algo que hasta el día de hoy estoy haciendo. Yo todos los videos que hago, incluso los que no son serios, llámese las covers, el único Phantom que tengo, todos son guionados. El único video que tengo que no es guionado, quitando los directos, es el de la video reacción al trailer de Spider-Man en un nuevo hijo. Ese es el único video en el que no tengo guión. Sí, principalmente porque es una reacción al momento, Dara. Tus impresiones. Claro. Por ejemplo, ¿qué película ha sido que consideras que ha sido la más difícil de analizar? La más difícil de analizar, a ver, en dos sentidos entiendo esa razón, entiendo su pregunta. La más difícil de analizar porque no percibo, no logro percibir todo lo que la película quiere darme. Sé que está allí, pero no logro extraerlo verbalmente. Y otra que es que no me da ganas de hablar de ella. Ok. Y creo que bajo la misma premisa encajaría, sonará feo, pero eso sería La La Land. La La Land, ok. La La Land. Yo nunca he sido fanático de los musicales. Nunca. Yo soy más de escuchar la música por sí misma. Y a veces tratar de replicar lo que hago. Pero decir los musicales no me gustan. No me vacilan. Raro es el musical que me vacile. Como Los Miserables. Ok. O ya sí nos ponemos nostálgicos. High School Musical. High School Musical. Toda la crítica de cine profesional, pero High School Musical debe de estar ahí. A la mierda. Sí, pues, sí, La 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 Land es lo máximo. Sí, tráeme este Los Miserables. Este era el Tic Tic Bunos y todo correcto. Hablemos de Hamilton, todo eso. Oye, pero High School Musical. High School Musical debe de estar ahí. No puede hacer falta. Con tantos huevos tiene que ser ahí. Ya, sería La 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 Land. ¿Por qué? Yo cuando la vi, la entendí. Me gustó el mensaje. Me gustó lo bien hecha que estaba. Pero francamente, nunca conecté con los personajes. Ok. Nunca conecté con cada uno de ellos. Porque, a ver, obviamente, no solo dentro de la película, sino también en la vida real. Uno no va a entender a las parejas. Desde fuera es fácil hablar. Desde fuera es fácil hablar. Porque cuando estás dentro del bardo, cuando estás dentro del lodo, es muy difícil. Visto desde afuera ya es fácil entenderlo. Pero aún así pensé que viendo los personajes, realmente los sentí reales. Llegué a pensar, pero ¿por qué no hicieron estas otras cosas? ¿Por qué no actuaron juntos? Porque música y cine van de la mano. O sea, pudieron haber trabajado juntos para llegar ambos al éxito y hacer que la relación y el sueño de ambos funcione. Convergen uno. Aún si después quisieran brillar cada uno por su lado. Y llegué a odiar tanto a los personajes. Además de que Ryan Gosling canta como el culo. Sí. Sí, güey. Excelente bailarín. Perfecto actor. Me encanta lo que hace. Pero, por favor, aléjenlo del micrófono a la hora. Aléjenlo del micrófono. Aplíquenle la de Yoko Ono. Córtenle. Córtenle el audio. Córtenle el audio. Entonces, yo recuerdo que el primer vídeo en el que traté las cosas de la forma más objetiva posible se llamaba Mi problema con la de adelante. Y ese vídeo empezó una serie de vídeos de cosas, de películas o de temas sobre los que no podía analizarlo desde el punto de vista más objetivo. Digo que tampoco lo puedo hacer del todo porque hay muchas cosas que no manejo. Y porque hay cosas que están sujetas a la percepción de cada uno. Pero que hablaba más o nada desde la subjetividad. Porque no me gustó. Y por eso en la película que más se me ha hecho difícil de analizar. No porque sea complejísima. Sino porque no me gustó ni siquiera para hablar de ella. Pues la gana. Ok. Y hablando, por ejemplo, ¿cómo reaccionas ante la crítica? A ver, ¿tienes algún, por ejemplo, miedo o tabú de decir, hablar de esto y sentir que te puede llover mucha crítica? Mira. Yo mis vídeos los suelo dividir en un gran bloque y en bloquecitos. El gran bloque es hablar de la película en sí, de sus fallas, de su desierto, lo que me gustó, lo que no me gustó. Los otros bloquecitos se dividen. Me encargo de hablar sobre puntos específicos que después me puedan reclamar o puedan sacar de contexto. Por ejemplo, los vídeos de Encanto, Luca y La Vida Negra, esos tres vídeos. Tú te puedes comer la mitad del vídeo y ya tienes la reseña, si quieres vete. Ya tienes la reseña, ya he hecho. Pero luego de ir, toco unos temas concernientes a la percepción del público. Por ejemplo, ¿qué pasa con Luca? ¿Te acuerdas que hubo un huevo de gente, principalmente mujeres, no es por ser mi insógeno, pero principalmente eran mujeres, diciendo, ¡Ay, estos son parejitas! Luca y Alberto son parejitas, son novios. Entonces, Disney, pero Disney ya tiene los cojones de hacerlos pareja de verdad, o ya póngalos a besarse, etcétera, etcétera. Y se llamó a que mucha gente, e incluso hubo gente que le recriminaba al director. ¿Cómo es posible que no los haya hecho pareja? Y el director, no son parejas, son dos amigos muy buenos. Y todavía vienen esta gente, de nuevo, sobre todo, ahí sí también aparecen algunos poquitos, pero muy poquitos de la comunidad LGBT, a decir, este, que, ¡Ay, no entendiste tu propia película! Pero no, huevón, este, la película va de dos amigos. La película es mala, sí, pero yo digo, Luca es basura, Luca no es basura progre, pero sí es basura. Entonces, este, me expreso de por qué la película es mala, pero lo he expresado a ese punto de, no es por ser homófobo, no es por ser esto, pero, y, este, explico, es esto, los hombres no somos, no somos fifa y golpear la pared a cada rato, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y si de verdad tú eres de las que piensan que somos tan básicos como para que solo mostremos cariño hacia una mujer o si mostramos algo de cariño hacia otro hombre es porque somos putos, cariño conoce hombres, habla con tu hermano, habla con tu papá, ten amigos, que yo no soy la mejor persona del mundo para recomendarte tener amigos o ser más sociable, o ser más sociable, pero, pero, pute, inténtalo. O con Black Widow, este, que salieron a decir, ay, la película es femiprogre, es feminazi, porque la, la, el enemigo es un hombre blanco. Puta, ¿desde cuándo hay rosos negros? Este, este, ay, pero, es que hay espías negras y espías chinas y espías latinas, ¿por qué hacen eso? Puta, será porque son espías, te huevón. Chucha, van a estar, este, metiendo mujeres caucásicas en México o caucásicas en el combo. No, pe, tienes que traer, tienes que traer, este, espías que se mezclen con la población. Si yo voy a mandar un espía a, a México, voy a mandar una mujer de rasgos latinas, de rasgos latinos, si voy a mandar una mujer, este, a, a, a Argentina, voy a mandar una mujer, este, de, quizás alguna caucásica, pero tirando más hacia lo italiano o hacia lo español, o a lo alemán. Si voy a mandar una mujer, este, a, una, una espía a China, no voy a mandar, no voy a mandar una, bueno, quizás puedo mandar una rosa, pero es más probable, pero es mejor mandar una, una mujer, este, asiática. Entonces, tiene total sentido de que, de que recluten o controlen, este, mujeres de todo, de todas las razas. Ay, es que la mujer lo derrota. Uy, ¿qué esperabas? Que la, que la, que el bueno de la película pierda. Entonces, entonces, empiezo, empiezo, empiezo a recalcar todo eso. Entonces, cada cosa que yo digo, y lo mismo con el canto de, ay, ¿por qué Pepa es blanca si es que sus padres son morenos? Colombia es una zona en donde ha habido una convergencia, ¿no? En una zona de desembarco, junto con Panamá, una zona de desembarco, de barcos españoles, y hay un montón de mestizaje, así como toda la maldita región, y lo, y como digo, decimos en familia, el que no tiene de indio, tiene de mandingo. O sea, somos una, una mistura genética enorme. Tú puedes casarte con una mujer de la misma, entre comillas, raza que, que tú, y te puede salir más morenito o más blanquito. Sí, es un contexto tanto social como de etnia, y también histórico. Exacto. Y hablando de lo de Luca, yo tengo un punto muy importante, y es que dicen, no, deberían de haber sido pareja. Yo digo, yo a esa edad comía tierra, yo todavía no sabía que era el amor. Ellos no van a saber tampoco, yo comía tierra, ¿sabes? ¿Cómo esperan que sea pareja? O sea. ¡Cerra el orto, Bruno! Exactamente. Y muchas veces es eso, o sea, la gente trata también, le cuesta entender esas cuestiones, tanto de que es un personaje, y un personaje tiene cierta edad, y acordarte de ti cómo eras a esa edad. Pero muchas veces quieren que todos los personajes, ya sea, no importa la edad, actúen como ya adultos, y totalmente maduros. Claro. Bueno, retomando un poco el punto que habíamos iniciado sobre las críticas, sobre las críticas que me puedan caer, yo me anticipo a ellas. Yo me anticipo. Entonces, por eso te explicaba que era un gran bloque para hablar del tema, y luego bloquecitos para hablar de lo que me puedan rebatir. Por lo que me puedan rebatir. Y eso, y eso ha ayudado bastante a aminorar el número de comentarios estúpidos. Habrá varios que no los escuchen, o que les llegue altamente. Por ejemplo, para el vídeo de Aves de Presa, yo recuerdo que de todas formas me cayeron bastantes comentarios aliades. O para el vídeo de Starfire, habrá una o dos que me acusaron de gordofóbico. Ok. Pero bueno, esos puntos me ayudan, pero recargar esos puntos me ayudan a aminorar esa carga, anticiparme a la crítica. Esa es la palabra, anticiparme a la crítica. Y sí, me hace más problemático a la hora de editar, hace que sea más molesto, y hace que suba menos seguido, pero al menos es un vídeo un poquito más largo, donde hablo más tendido, expreso más de lo que quiero, y le meto más denuncios. Y aparte de lo que la gente quiere también, el hecho de que sean vídeos largos, donde entre más uno pueda debatir y comentar, ellos también sepan. Y creo que también es lo bonito, por ejemplo, de la ansiedad, el hecho de estar preparado para cualquier daño o problema que se pueda venir, de estar preparado para las críticas y las situaciones que puedan ir saliendo respecto a algo. Y, por ejemplo, tanto esas situaciones, ¿hay algún vídeo del que te llegaras a arrepentir de haber hecho o de no haber hecho? Hay dos vídeos que me he arrepentido de hacer. Dos. Uno que me arrepiento por la forma en la que lo hice y otro por la que me arrepiento por todo lo que dije. El que me arrepiento por la forma en la que lo hice fue el vídeo que hice sobre Los Caballeros de Richie Guy. De Jenton, en esa película que sale con... en el que aparece este... Joder, ¿cómo se llama el actor? El que sale en Limitless. Oh, ya sé cuál. Ya. Ya. Mira, esa película, mucha gente, cuando salió Birds of Prey, compararon el... Guy Ritchie, perdón. Este Guy Ritchie, no sé el nombre. Ritchie Guy Ritchie. Bueno, el Guy Ritchie. Ya, mucha gente había comparado el cine de Guy Ritchie con Birds of Prey. Y por qué el cine de Guy Ritchie funciona y no el de Birds of Prey. Y yo decidí pulgarme mi bañadita desde las películas de Guy Ritchie. Y justo salió eso. Y efectivamente empecé a hacer una comparación. Pero abordé el tema, abordé el tema, iniciándolo con una serie de... de mensajes de odio que me había llegado de algunas feministas. Ok. Diciendo que yo era un misógino y una persona con problemas mentales. porque... simplemente ni siquiera por ver el video de Birds of Prey. Este, por ver la miniatura que era Harley Quinn llorando. Y Harley Quinn sale llorando en la película. Sí. No, solo por eso. Entonces yo dije, ah, bueno, si tú vienes a joder, bueno, yo voy a utilizar... Si tú vienes a joder y todavía publicarse, afardarse en sus redes sociales de cómo me estás haciendo, ay, ya te cagaste. Yo voy a hacer lo mismo contigo. Y eso para mí estuvo mal. Fue muy inmaduro de mi parte. Ok. Fue muy inmaduro de mi parte. Y decidí poner en privado el video. Porque no me arrepiento de lo que dije sobre la película. Pero sí me arrepiento de cómo inicié todo y cómo le di pie a todo. Me pareció nefasto. Y hoy en día, si me viera a mí mismo, por más de que usar el traje dándome los de uno de los caballeros que salen en la película, siendo un criminal elegante, no, me daría una bofetada tremenda. No, cállate. Te estás rebajando su nivel. Estás siendo igual de inmaduro y estúpido que ella. Ok. Ese es uno de los videos de los que me arrepiento por cómo lo abordé. Por cómo lo abordé. Pero el video del que me arrepiento por todo lo que dije fue el video de Spider-Man Into the Spider-Verse. Esa película con Miles Morales. Ok. Porque a mí me pareció bueno. Pero yo llegué con las expectativas tan altas que dije esta cosa por lo menos tiene que ser tiene que ser tan buena o mejor que Spider-Man 2 para que realmente para que realmente haya valido la pena que me traigan todo un multiverso sin haberme introducido primero a los personajes en cada uno de esos universos. Porque yo decía esto tiene toda la pinta de acabar como Justice League la de Josh Widow no la de Zack Snyder la de Josh Widow. pero no lo hizo. Yo quería hallarle defectos y todo eso y poco le pude hallar más allá de quejarme de que no fue tan buena como la esperaba y realmente creo que ustedes en México tienen una expresión llamada mamón. Mamón. Ya. Yo me pasé de mamón. Aquí no decimos mamón aquí decimos pendejo. Me pasé de mamón me pasé de pendejo. Y realmente veo ese vídeo y pienso no, estás hablando como un completo huevonazo. No está bien lo que estás diciendo. O sea, sí te pudo pudo haber esperado más pero eso no significa que la película sea mala. Todo lo que digo ahí me arrepiento porque realmente vi la película de nuevo dos veces y y y y allí todo y ya con ya con la cabeza fría pude hallar todo lo que no quise ver mejor dicho y nunca mejor dicho no quise ver la primera vez que vi la película. Sí, también por la misma cuestión de las expectativas a veces vas como muy a la defensiva contra una película. También hablando justamente de eso a veces la gente se toma muy en serio las cuestiones también de internet llegando a por ejemplo tú dices que directamente te fue es que ya buscarte directamente y atacarte mucha gente realmente se toma una cuestión por ejemplo tú estás dando tu opinión pero ya ser un ataque directo como a tu persona y te echarte de con palabras tan fuertes ya es algo muy complejo por ejemplo tú por ejemplo has llegado a decir ok me limitaré en comentarios para no hacer molestar a gente cambiando tu personalidad o seguir haciendo tú aunque la gente pueda decir algo nunca le he bajado a las revoluciones en ese momento nunca y eso que varias veces me han este me han me han este hoy en día muchísimo menos hoy en día ya han bajado las cosas a Dastry este o o come palomas me han dicho internet internet que ojo cuando cuando lo recibo de los amigos reseñadores de otros países es como ah ya come palomas tú no existes ya conteste entre amigos ya conteste entre amigos es entre patas es entre amigos brothers pues ya lo pasa te ríes contesto de nuevo ya se ríen pero si me ha tocado recibir misuntos este de eres un imbécil tus padres no te quieren o que vergüenza debería ser este que vergüenza sentirías si fueras mi hijo o o este también me han tentado de maricón este me han hecho comentarios este bastante racistas y xenófobos no es por nada pero la mayoría de comentarios racistas y xenófobos han venido de mexicanos es de estadísticos hay más mexicanos en el mundo por mera estadística más mexicano por mera estadística más mexicano de Venezuela y pues sí he pensado que a lo mejor debo estar diciendo cosas que no le debe gustar tanto pero cuando evalúo lo que digo me doy cuenta de que no estoy siendo ofensivo con nadie y todo lo agresivo todo lo vehemente todo lo eh confrontativo que puedo hacer soy hacia la película ni siquiera hacia su director hacia sus escribir sino hacia la película y digo que la gente se ofende por eso o sea para que tú te ofendas por una película que tú ni siquiera que tú ni siquiera escribiste dirigiste participaste en producción te ofendas por eso el problema eres tú entonces me digo no si tú te vas a poner así si tú te vas a poner así de de exquisito de de ofendidito o de molesto por algo que dije a la siguiente te voy a dar verdadera razón y empiezo a ser más vehemente empiezo a ser más agresivo empiezo a ser más hasta que me aburre y yo no vamos a vamos a volver al estatus pero no nunca me ha dado ganas de bajar de bajar la revolución de de guardarme un poquito más mis palabras porque cada vez más y más encuentro gente que que este sigue un consejo que yo 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 decidí seguir hace mucho tiempo para ahorrarme la toxicidad en internet y es que a diferencia de la a diferencia de la televisión cuando no existía en internet y solo podías ver eso o limitarte a leer lo que tengas hoy en día tenemos acceso a muchas cosas si no te gusta ni siquiera le des dislike ni siquiera le comentes porque lejos de incitarlo ayudas al algoritmo solo cierra vete y si te vuelven a recomendar videos pones dejar de recomendar este canal listo y te ahorras todo y más y más gente está haciendo eso no te gusta lo que digo yo no me la sabía no te gusta exacto por ejemplo es más empecé a ver empecé a pensar de manera corporativa a mí no me gusta esto pero empecé a pensar de manera corporativa entre más comentarios negativos yo permití porque antes yo borraba los negativos a mis inicios no ahora los dejo y es más los dejo y si me dan risa les doy corazón si el insulto me da risa les doy corazón y fue creativo y este y había un sujeto que venía constantemente a insultarme hasta que un día hasta que un día me preguntó maricón de mierda porque me das corazón a cada rato te gusto y yo le comenté si me gustas eres el mejor fan que tengo todos los vídeos me los comentas todos los vídeos ayudas al algoritmo eres el primero y cuando subo video estás ahí cuando subo videos se nota que te la jalas viéndome borró todos sus comentarios desapareció no volvió mi canal es que al final de cuentas también los haters están ayudando demasiado ¿sabes? o sea al final te están regalando también una vista están ahí están comentando están participando lo que mucha gente que también le gusta tus vídeos no hace a veces ¿sabes? exacto exacto Michael Jackson dijo que no existía mala publicidad solo publicidad y Porta dijo una vez en una canción yo sé esos haters yo solo sé que son fans reprimidos que me necesitan y es que por ejemplo también esa cuestión de mucha gente que se ofende por una película y que se siente mal e insultado es gente que también por ejemplo en ocasiones puede llegar a estar obsesionado con esa película y cuando siente que le mueven esa cosa que le gusta y le están atacando directamente a él y a su persona y es también darse cuenta que a veces no hay que tomárselo tan personal esa cuestión es el hecho también de entender y aceptar que pues la gente tiene opiniones y cada quien es libre de opinar o también de no hacerlo tú por ejemplo tienes algunos temas que no llegarías a tocar jamás al momento de hacer un análisis temas que no llegaría a tocar jamás temas como la no la sexualidad si las identidades sexuales para mí siguen siendo un dilema muy grande yo no sé mucho de psicología no sé casi nada lo poco que sé de psicología lo sé por mi carrera y lo he aplicado a lo que sé pero es muy básico y ponerme a discutir sobre cosas del cerebro sobre por qué de cierta forma tiene sentido que tales o cuáles personas se identifiquen con algo que no existe ni en la lengua ni en el reino animal pues yo soy una persona más física por ese lado soy más oscilo entre lo tradicional y lo liberal pero no es algo que me anima a tocar tanto en los temas en mis vídeos porque me parece que es como hablar de física cuántica la teoría es enorme te puedes meter en un abanico de posibilidades impresionantes pero si no sabes ni lo básico qué chucha vas a decir qué vas a decir y ya no es el tema de ay es que podría ofender o abrir sensibilidades no si tú sabes si tú ves un título mío tú ves la miniatura tú sabes en lo que te estás metiendo y si tú sabes en lo que te estás metiendo sabes que ese vídeo te puede y sabes que ese vídeo te puede ofender mejor no lo veas y si aún así lo ves ya entras bajo tu propio riesgo pero ese no es el problema el problema es que yo puedo decir cosas erróneas cosas muy erróneas puedo llegar a confundir conceptos o llegar a confundir este incluso datos históricos y eso lejos de hacerme ver basado o muy o muy aliado porque nunca yo al gusto de todos hay quienes me llaman feminista y otros quienes me llaman fascista voy a terminar tergiversando datos lo quiero entonces yo prefiero no tocar ese tema si es posible nunca tocarlo pero si llego a hacerlo no voy a tener que hacer mis respectivas investigaciones es como querer hablar de política en alguna obra la política aquí funciona por tal o cual forma o esto es una clara lucha de derecha izquierda la política es mucho más complicada que derecha izquierda y centro y ponerse a hablar desde el punto de vista más extremista o centrista como si tuvieses la visión de un chico de 14 años ya teniendo 20 y tantos me parece rígico entonces prefiero no tocar esos temas y al final de cuentas a veces no puedes quedar bien con todo el mundo siempre va a haber alguien que se va a quejar va a haber alguien que no le va a gustar en el hecho que dices muchos se llaman fascista y muchos se llaman aliada y es de en dónde quedo qué soy quién soy al final qué cosas de mi comportamiento de manera actual de forma de ser están dando ciertas claves cuando uno lo único que intenta a veces es solo vivir la vida y dar su opinión sin tratar de caerle bien a un grupo u otro porque cuando intentas agradar o hacer cosas para encajar al final de cuentas vas a cometer algún error tú ves como algo importante ser tú mismo sí lo importante mira no voy a mentirte y si voy a decir no voy a mentirte hay veces en las que yo quisiera este mandar al diablo este hay veces en las casi siempre mando al diablo las tendencias porque siempre hay una película nueva en Netflix siempre hay una película nueva en Amazon Prime en Disney Plus que de la que todo el mundo está hablando pero yo no tengo ganas de verla y yo sé que debería verla por el bien de mi canal y eso es algo que sí estoy tratando de hacer para este para este año llegar a a empatar a a a a llegar a ese equilibrio entre lo que quiero hacer porque lo quiero hacer porque me nace y lo que tengo que hacer porque quiero que el canal crezca y comer y comer claro porque este recién he conseguido trabajo y bueno recién no o sea tuve trabajo el año pasado y ahorita he conseguido un nuevo trabajo pero quiero pues darle más bola a YouTube para que también eso se pueda convertir en un trabajo porque el año pasado apenas recibí un pequeño ingreso a lo que voy este es necesario hacer las cosas porque tú porque a ti te nazcan ser fiel a tu propia visión si vas a cambiar cambia porque tú quieres no te dejes aplastar por el mercado o por una tendencia únicamente porque hey así puedo vender porque yo lo digo por experiencia propia yo cuando empecé en YouTube tuve unos modelos de YouTubers un modelo específico de un YouTuber que considero mi YouTuber favorito de toda la vida y mi reseñador favorito que es este proyecto Kaos yo lo conocí como Channel Kaos pero ahora se llama proyecto Kaos me parece fantástico me encanta como hace sus análisis tipo como si se armara un pequeño episodio de una serie de una serie B con lo poco que tiene y es algo increíble y luego tenía el otro modelo de las caras bonitas sonrientes que siempre llamaban las de Jen que estaba frente al público Andrés Navi Héctor Portillo Milo Grisuela etcétera etcétera y amén a lo que hacen el esfuerzo que le ponen obviamente sonreír tanto frente a cámara no es fácil sin embargo yo intenté imitar eso porque era lo que más vendía yo intenté imitar eso mover mucho las manos tener la cara tan sonriente cada rato y eso terminaba deprimiéndome porque veía que a pesar de que imitaba esas formas y se subían un poquito las vistas ni las vistas compensaban lo incómodo que yo estaba ni realmente me sentía tan bien hablando de esos temas entonces decidí tratar de imitar un poquito más lo de Saiko y me gustó pero tampoco era lo mío entonces decidí ya empezar a buscar mi propia identidad y empezó a formarse lo que es el crítico de acero y también hace poco el año pasado yo hablé de un tema más ligado a la música ligadísimo a la música de una banda de chicas que se unieron de la nada una banda totalmente industrializada no tiene nada como una boy band de las de toda la vida pero que vendían la historia de que eran amigas desde hace tiempo que eran super amigas y eran fanáticas del post punk de la música emo y todo eso y tú escuchabas su música y esto no tenía nada de eso a lo sumo su primera canción pero de bien más todo era super artificial no se sentían propios ni siquiera se llevaban bien metían una imagen totalmente falsa y aparte sus letras eran misandecas y racistas entonces no eran fieles a sí mismos no eran fieles a sí mismos una era una artista de pop la otra era una baterista y una productora de música electrónica y la otra sí, sí le gustaba la música rock y lo emo pero poco más entonces es necesario sentir a uno mismo incluso el mismo Fernanfló lo dijo una vez lo que haces por dinero lo que haces por dinero te puede salir bien pero lo que haces por amor no te garantiza el éxito pero siempre te va a salir bien y yo esto lo hago por amor sí hablando justamente de eso del amor ¿por qué cine? en mi familia todos tenemos una todos tenemos algo que nos mueve nos nos llama poderosamente la atención mi madre tenía un montón de libros y leía bestialidades mi padre tiene un bagaje musical incomparable es más yo me juego yo me juego la nariz yo apostaría mi nariz a que él sabe más siendo peruano sabe más de música mexicana que muchos mexicanos sabe más de música colombiana que muchos colombianos y sabe más de música peruana que muchos peruanos porque a él le gusta mucho entonces yo crecí en un ambiente en donde escuchaba historias y escuchaba música y aparte yo vivía pegado al televisor y veía un montón de historias y eso me llevó a pensar que en esa pantalla a través de ese monitor se podían crear mil y un historias que podían atrapar a mil y un tipo de personas y yo quería estar involucrado en eso yo recuerdo que pedí clases de actuación pedí clases de dibujo pedí de todo no tenía mucho talento para muchas cosas y de hecho una vez una profesora de teatro vio que no era no era tan ávido al socializar o al entregarme sí al actuar pero no entregarme tanto al confiar con los compañeros me preguntaba pero ¿tú te metiste a teatro por qué? pues que me gusta el cine pero el cine y el teatro no son lo mismo me di cuenta de qué es lo que me gusta y empezaba y entre que jugaba y jugaba me di cuenta que me gustaba el montaje me gustaba crear me gustaba mucho el montaje me gustaba tomar diferentes cosas unirlas y crear algo nuevo no tanto como un youtube hispano pero ya me entiendes entonces eso me encantaba y me dije si no puedo actuar en mis propias películas o en otras películas voy a actuar hablando de otras películas voy a crearme mi propio espacio pero ¿cuál fue mi mayor inspiración? te hablé hace poco de un youtuber proyecto caos muy bueno sí pero él no fue el que sembró la semilla él no fue el que sembró la semilla en mi país hay un programa llamado sin escape sin escape dirigido por un periodista llamado Bruno Pinasco a ese periodista lo jode mucho como que es inmortal tiene 40 y todos los años y se ve más joven que tú y yo nota que envidia en realidad que envidia sí y es un hombre que ha estado en todas partes ha entrevistado a todo tipo de actores y actrices es un hombre es un periodista de espectáculo hecho derecho que no come cuento y es carismático sin ser exagerado es es este es gracioso sin ser escandaloso es muy muy pegado muy este entregado a su trabajo y eso me y eso me me encantó cuando lo vi me encantó y yo dije yo quiero hacer yo quiero hacer algo como como lo que él hace y todo ese me enjunge de de emociones de experiencias y de y de gustos creo el camino a esto ese amor al arte y encontrar también tu propio camino y manera de poder estar cerca de eso para cerrar esta entrevista ¿qué consejo le darías a la gente que está iniciando en crearse un canal que quiere también acercarse al cine o que también solamente está existiendo en la vida y quiere ser mejor ser humano mira para eso último no tengo un consejo porque yo tengo mucho que aprender muchísimo de hecho como mencioné una de las razones por las cuales empecé el canal era por soledad no tenía con quienes hablar de esto sin embargo yo el consejo que le daría a alguien que quiere ingresar en youtube serían sería un par no voy a enumerarlos porque sería porque no los tengo del todo claros el número pero sí tengo claros los consejos uno no si vas a iniciar inicia porque tú quieres no porque esperes esto que a futuro se convierta en un negocio porque el que te conviertas en un youtuber de éxito de renombre que todo el mundo te quiere que las marcas te busquen eso aparte que demanda mucho trabajo demanda mucho esfuerzo y también mucha mucha suerte porque no cualquiera lo consigue dos si vas a hablar de algo habla de algo que te gusta y si de verdad te gusta investiga sobre ello no es si vas a hablar sobre moda investiga sobre la moda si vas a hablar sobre cine investiga sobre el cine o por lo menos de la película que vas a hablar sus actores donde participaron sus directores en que participó el escritor que hizo de libros lo mismo de caricaturas también averiguo un poco sobre los canales hay gente que con poco hace maravillas y te recomiendo que antes de y el tres y este es un consejo que lo aprendí de mi madre antes de invertir cantidades exorbitantes en una cámara profesional en un micrófono de lujo o en algo parecido trabaja con lo que tienes graba con tu celular edita con tu con tu computador de mesa inténtalo así porque si haces esa inversión tan gorda desde un inicio y resulta que no te que no te que no te convence que no te gusta habrás perdido muchísimo y yo gracias a esa a ese consejo y esa exigencia de mi madre si tú quieres este si tú quieres ser youtuber si tú quieres hacer eso hazlo con lo que tienes porque es demasiado invertir en una cámara tan costosa como las que muchos utilizan este en el futuro invertir en una computadora si bueno es que eso también es para otras cosas no solamente para youtube para tus clases para tu trabajo para investigaciones etc tiene juegos exacto entonces antes de antes de hacer una gran inversión trabaja con lo que tienes porque si puedes hacer algo y algo bien con lo poco que tienes puedes podrías estar capacitado para trabajar con algo más grande pero tienes que iniciar con algo pequeño porque el que mucho abarca poco aprieta y una inversión tan grande para que luego lo dejes no exacto bueno muchísimas gracias por participar en este podcast por aceptar esta entrevista la verdad me llevo mucho conocimiento y aprendizaje el día de hoy y bastante que reflexionar y la verdad en serio muchas gracias si gustas dar tus redes sociales para que te busquen y te conozcan más bueno este muchas veces a ti dai nai porque este no no me esperaba no me esperaba que alguien me pidieron una entrevista es la primera vez que lo hago y me ha sentido me ha sentido bastante cómodo a pesar de las limitantes con la computadora que no sé qué ha pasado que no quería no quería trabajar con el zoom y el calor ya tenía que salir desde el celular sin embargo yo estoy contento yo estoy contento con esta entrevista muchas gracias por el espacio y sobre mis redes sociales me pueden encontrar en youtube como el crítico de acero no sean no sean mezquinos con la ortografía eso yo a ti el crítico de acero y en tanto en instagram twitter y tiktok porque si soy un mugroso que sea un tiktok ya te adentraste a tiktok a ese mundo no se acabó borra la entrevista no borra la entrevista chao chao bloqueo bloqueo todas las redes me cayó un ídolo este ahí me pueden encontrar como crítico de acero ahí sí sin tilde crítico de acero todo juntito arroba crítico de acero y listo así me encuentran nuevamente gracias en serio ha sido ha sido divertido ha sido divertido hablar que bueno y pues gente nos vemos en el siguiente video en el próximo episodio del podcast hasta luego voy a cortar